Música 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 Se metía a tu rana por el culo de una tapia de colores Ja, ja, ja Y para mi recordia, va Pum, pum Música Me levanto muy temprano Pa' toparme Con mi rabo Me imagino, me pago A todas horas Con mi rabo Y me pongo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vestito en el juguete En mi rabo Y me pongo Tengo las butys en bounds En mi rabo dica Regalón 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 Y un galón Regalón Galón 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 Pa' mi rabo Regalón Pa' mi rabo un regalo Un galón, un galón Un galón, un galón Yo me corro donde sea cuando el rabo me lo pide Y me corro donde sea Y aunque sea en tu jeta Y cabrón devuélveme a mi chica Que la tengo para estas finales del 3.000 Que la cotiza en bolsa y me hace la comida La cena y la cama y me lava y me prueba Los cartoncillos llenos de semente La caja que me hago Levanto el alcalde a la plaza del poble Levanto el alcalde Levanto el alcalde a la plaza mayor del poble Levanto el alcalde a la plaza Levanto el alcalde a la plaza Levanto el alcalde a la plaza Tener una canción, esta es tu canción, esto que estás oyendo es tuyo, es para ti. Abrázala con las manos en el aire, abrázala con fuera de una bestia. Aléctate, salen un inglés y recuerda que es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Yo ni siquiera la voy a cantar, ponle tú la letra de pertenecer del primer al último compás. No defraudes la tienda, declarala y recuerda que estudiar es una canción de ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¡Ai, esto, Michael, web, 7-3, pica, ne, 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 esto, Michael, web, 7-3 ¡Suscríbete al canal! Puedes estar bajo la tierra, puede intentar arruinarlo por el cielo, tú casi quieres por la tierra, pero no lo encontrarás. Puedes buscar bajo las piedras, tú puedes, puedes intentar arruinarlo por el cielo, tú puedes, tú casi quieres por la tierra, pero no lo encontrarás. Si algún día lo ves, dale una foto pues, luego al verla no leiremos sin parar. Si algún día lo ves, dale una foto pues, luego al verla no leiremos sin parar. Que tengas tu presia, yo lo acepto, pero que veas tu casa, Dios rey, Dios santo, nos juntamos en tanto, y tú hoy vas contento. Que tengas tu presia, yo lo acepto, pero que veas tu casa, Dios rey, Dios santo, nos juntamos en tanto, y tú hoy vas contento. Que tengas tu presto, si al finales, te vayas, sin respetar a los medios del mundo. Que tengas tu presia y te fijas en tanto, y tú alongside un pulgote, que tengas todo cantando, que tengas todo a la costa, y te parejas en tanto, y tú haz todo a mi, andascotar a losهم, porque tengas todo色. Si encuentras toda la herva, que tengas todo santo, que tengas todo la noche a tu presia. que esta es la mejor religión, deja vivir en paz y deja de molestar. Si quieres yo, yo ya iré, no quiero verte en mi puerta otra vez. Si quieres yo, yo ya iré, no quiero verte en mi puerta otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, yo ya iré, no quiero verte en mi puerta otra vez. Grupificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Grupificado y haciendo sombra, me colocaron en un cartón. A mí se me acercaron cuatro ranas y un saco. La rena era verde y el saco, ah, que acto más cupido. Y ahora se me cae el pelo, más cupido, ah, tu, y a la hora se fue sufrido. Ahora las iglesias habrán mesquim Cristo. Ahora las iglesias habrán mesquim Cristo. Grupificado y haciendo sombra, me colocaron en medio campo. Grupificado y haciendo sombra, me colocaron por un papel желés. GC1 Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo se fue pa' Cuba en una patera gris y toda la gente le decía que estaba cortado pero él con su remo comenzó a remar y allí a lo lejos ahí encontró Gibraltar Gibraltar no es ni español, Gibraltar no es tampoco yankee, Gibraltar no es tampoco inglés Gibraltar es de mi abuelo Gibraltar no es español, Gibraltar no es tampoco yankee, Gibraltar no es tampoco inglés Gibraltar es de mi abuelo abro la ventana, me ausa la contaminación, me desveía el horizonte de una nueva construcción marco una gris y adelantando nuestra decepción, me incrementa los bolsillos, mata de la oposición Políticos son los ases de la especulación porque mata y se muerde es que acaso muerde, es que acaso muerde muerde la rabia que esconde mi corazón cuando veo otro incendio en directo en televisión enciendo el aparato y atado la desilusión, el capitalismo es la nueva condición abro la ventana, me ausa la contaminación, me desveía el horizonte de una nueva construcción marco una gris y adelantando nuestra decepción, me incrementa los bolsillos, mata de la oposición ya llega el momento de la total destrucción, ellos son barricos y les importa un cojón y les importa un cojón siempre me echando en que van a aburrirme, comiendo a beber bebiendo, bebiendo y charlando de café fumando unos petas para nunca hacer me arrelo el sol de nuevo, doblado y sin que hacer de acabar en la pista, doblado y más pegado doblado y más pegado y sin saber que hacer que la nena de tira no se la monta bien garipos ya no hay, conciertos para que si no quieres pachar, mora o haga acabar bebiendo y bebiendo y charlando de café fumando unos petas para pasarlo bien ya esa lección de miedo, doblado y sin que hacer de acabar en la pista, doblado y más pegado de bajar en la pista, doblado y más pegado conciertos para que el sol de la cárcel y más pegado en la pista, doblado y más pegado y más pegado en la pista, doblado y más pegado en la pista Yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONF, yo no quiero, yo no, no quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos, que tiran bombas y cumplirme, mira que yo no quiero ser de ninguna ONG. Chaqueta, lana, bardando penas, o las papas, va con la sonrisa todo descompuesta. Todos te quieren hacer muy bien, los mandaditos ya te han cogido y no te sueltan. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos, que tiran bombas y cumplirme, mira que yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos, que tiran bombas y cumplirme, mira que yo no quiero ser de ninguna ONG. ONG, yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo no quiero, yo no quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos, que tiran bombas y cumplirme, mira que yo no quiero ser de ninguna ONG. 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 ONG.